¡Voy a la Oro! ¡Rafina y la Vetexica Sensuales! ¡Dónde está la gente más alegre esta noche! No sé, no lo preguntas tú, a ver ¿De dónde está la gente más alegre esta noche? ¡Es el niño de la gente, a ver! ¡Arriba la manito, el que vino solterito! ¡Arriba la manito, el que vino solterito! ¡Arriba la manito, el que vino solterito! ¡Dile para que la tibia se tomate! 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 ¡Los ceros! ¡Nobedecido, el que vino solterito! ¡Dile para que la tibia se tomate! 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva la rica! ¡Viva la fuerza que suele! ¡Eso! ¡Ay! ¡Muy dulce! ¡No competención! ¡En ese caso no soy igual! ¡Viva la rica! ¡Incuro! ¡Vamos en tus brazos! ¡Soy soledad! ¡Vamos, vamos! ¡Soy soledad! ¡Soy soledad, marido! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Y de liberidad! ¡Soy soledad con la mano arriba! 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 ¡Vamos! ¡Oye, Merolo! ¡Milo! ¡Esta noche y toda la gente está bendiga! ¡A ver! ¡Las mujeres soledad con la manita arriba! ¡Las mujeres soledad con la manita arriba! ¡A que se le ha bonito esto! ¡Se queren que la bombia siga! ¡Todo el mundo va para pues arriba! ¡Se queren que la bombia siga! ¡Todo el mundo va para pues arriba! ¡Se queren que la bombia siga! ¡Todo el mundo va para pues arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Por qué el brujo no termina! ¡Se mató! ¡M Vielen añانos! ¡V선 las personas dos! ¡Por qué el brujo está lo mismo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!